Hace ejercicio, ¿eh? Hay uno que aunque llueve, truene o relampaguee, hace ejercicio, ¿eh? A ver. Y no eres tú, Carlos. Ah, yo no, ¿verdad? Es Pepe Gámez. Que él no cocina. Él no cocina muy bien, pero bueno, se las arregla, van a ver cómo. Y van a ver la rutina de ejercicio, que es así, muy bien, ¿eh? Aplausos, aplausos. Saludos a Pepe Gámez desde México. Se preguntarán, ¿qué estoy batiendo? Pues va a ser mi desayuno. Unos cupcakes instantáneos. Estos cupcakes son rapidísimos, quedan buenísimos. Bueno, a veces quedan medio chuecos, pero mientras queden cocidos, salen ricos. Hay dos actividades que yo no puedo dejar pasar. Y aunque a veces no tenga ganas de hacerlas, me forzo porque sé que me dejan algo bueno. Una de ellas es, sigo con mi lectura, mínimo 40 minutos, una hora al día. Casualmente me agarró leyendo el monje que vendió su Ferrari de Hogan Sharma. Bueno, ahora voy con la segunda actividad que les decía que no ha dejado de faltar en mi cuarentena. Y es hacer ejercicio. La verdad que una liga ha ayudado muchísimo. Un poquito de bíceps para terminar. Les repito, esto lo aplicamos aunque tenga ganas o no tenga ganas. No se olviden, quédate en casa con Telemundo. No se olviden, quédate en casa con Telemundo.